Ufff Vamos a decirle que ya lo queremos Ah, fast, put, fail Fallo, no, no lo quiere hacer Entonces vamos a, se me olvidó un paso que era Abrajo No se hizo Y ahora ¿Estás sonando el estombo? ¿Estás seguro que no quiero comer nada? ¿Qué cosa? ¿Estás sonando el estombo? ¿Estás seguro que no quiero comer nada? Tu intestino... No, 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 es porque... Acuérdate que estoy mal No, 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 lo que pasa es que yo estoy mal Ya, si tus pedos son apetosos avisa nomás, ¿no? Y suéltalos Ya, ya, ya está empezando ya Y suéltalos La madre va a tener que editar por las estupideces que estás hablando Ya lo está flasheando ya La madre Te odio, carajo No, 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 no No, 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 no Vamos a esperar a que termine y sigo grabando No sabe si ya termino esta sonrera No, lo voy a llamar del brother que quería que le pusiera wifi en Miraflores Mejor ¿Sabes portugués? No, ahora no ya, ahora no Me había asustado ya Se diseñó el 3G El primero tiene que diseñar el 4G Gracias por llamar al circuito Desea de internet, ya. ¿Tienes un poco de datos 3G? ¿Un cachito? Sí, tengo. Un cachito no, tengo un montón de datos. ¿Tienes un poco de datos 3G? ¡Goh, go, go! ¡Goh, go, go! ¡Goh, go, go! El primer clima, ¡goh, go, go, go! ¿Ya? Veo, veo a mis hijos crecer sanamente, más de la mitad de los niños deja la comida en el clave, complementa su alimentación con Pediasur, que contiene todos los nutrientes recoginados. Hora de la desgracia. ¿Qué? Que se tolice, pechico. Pediasur, nutrición completa, tranquilidad completa. Si yo le di mi salario ahora, no se preocupa. Ah, ya. Ah, pero que el usuario se tiene que pagar como para volver a reiniciar. Descargó todo, pues si dices ya. Apagar. Uy, no, la cae. Ya no importa, yo no lo voy a compartir. No, 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 una tontera. Es algo, este, elota que se descargó. Esa soncera la puedes compartir con la comunidad de Android. Y se queda guardada acá, pero una vez que se actualiza se borra. La pude haber compartido, qué pena. Ahora todavía no hay vuelta atrás, ya no puedo hacerlo. KitKat, ¿qué es? Ah. Es sistema operativo. Seguimos hablando con... Es como que evoluciones de Windows XP a Windows 7. Pero el nombre KitKat, ¿qué es? Es el... Windows 7. Ok, ya. El otro Jelly Bean, Windows XP, por ahí tenés una idea. Aunque en ese sentido, este Jelly Bean parecía Windows Vista. Es una caca. ¿Cuánto le habrán pagado a esa mujer? Pero si, ahí me lo hicieron, ¿no? Sí, sí, la Candy. No sé. No sé. Pero no... Yo ya había sido muy amiga antes de lo que había pasado. No entendía por qué ella tenía la actitud que tenía conmigo ese tiempo. me pareció un poco raro y siempre ella negó nuestra amistad cuando todo el mundo la sabía y a esa gaitú era muy amigas y cuando llegas al programa ella se alinea con ella cuando antes de presentarme dijo la mejor amiga del año y yo no lo dije lo dijo la constructora y salió a decir que no, pero no es nerviosa y las ajas no leo, 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 leo y no está ¿cuál sabe con potencia de PSC, verdad? es cierto es cierto y es cierto es cierto es cierto es cierto lo va a salir es decir es cierto es cierto y aquí en que las altitudes estaban para ti no, esas fotos salieron antes es decir antes pero esas fotos eran de hace un año y medio y salieron recién ahora ¿tú entiendes? ¿Ustedes desde cuándo se conocían al punto que se hablaban de amor? Te voy a contar la historia completa porque no cuento partes y versiones. Yo estoy contándole esto no porque yo me quiero apañar, no lo tengo por crecer. Si no ha salido a decir esto, no es una explicada. Ya pasó lo más feo ya, cuando sale optimizando aplicaciones ya, ya está, ya fue ya. Listo, nada puede salir mal. Pues se quedó un ratazo ahí en el verde, me quedé un poco preocupado. Es una foto, me dio like, me dio esta foto. Y es, yo dije, él me ha dado like a mí, que no, podía, yo pensé que era su Instagram personal. ¿No? Como todas las chicas, yo tengo 22 años, Magdalena, todas las chicas se mueren un poco de año, ¿no? Pero él tiene un, digamos, un nombre que no sale en las redes sociales. Exacto, pero yo sabía cuál era su Instagram y yo lo seguía. Aunque sí seguía su carrera porque yo tenía su actriz y sí seguía su carrera también. Entonces, ¿qué pasó más allá de los varios? Entonces, en Instagram no pueden haber conversaciones. Entonces, yo le devolví el like. Después de que me interesó mucho el like, yo dije, ah, de repente viene una chica bonita y le doy la. Entonces, yo le dije, primero que nada, estaba con mi hermana y, sí, no lo podía creer. No, 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 no lo sentía así porque cuando lo conocí, ahorita voy a conversar ese tema. Bueno, ¿qué pasó? Bajaste la aplicación, bajé la aplicación, alguien me saludó y me dijo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estaba en ese momento, estaba de viaje. Ya, funcionan los datos. Y me dijo, hola, ¿dónde estás? Bueno, este, ¿cómo estás? Bien. Qué raro conversar por aquí, ¿no? ¿Eres el verdadero? Y me dijo, y me dijo, me dijo, sí, soy verdadero. Ah, ¿qué? Me dijo, este, empezamos a conversar, tuvimos una conversación previa. Este, me dijo, ay, estoy enferma. ¿Dónde estás? Y le dije, estoy trabajando, estoy fuera de línea. No estaba fuera de línea, fuera de línea. En estos momentos le dije, me dijo, ah, qué pena, él me dijo, este, me dijo, ah, qué pena, y luego, él me dijo, es mi novio, y me dijo, es mi novio, y me dijo, es que, es mi novio. Ah, oiga, yo puedo conseguir un cabrillo, porque quiero salir. ¿Ah, sí? Sí. Sí, 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 sí. Yo le pasé mi novio, que estaba soltera, que estaba soltero, y me picó a cenar. Como todo cabrillo, como todo cabrillo, él vino a Lima. Él vino a Lima. Él vino a Lima, claro. Me picó a Lima cuando él estaba en Lima y yo había regresado. Entonces, cuando él me pide cenar, a mi edad, cabrillo, chivolo, no te invita a cenar. Entonces, para mí, no te invita a cenar. Para mí, había sido algo lindo, ¿no? Que un hombre y, digamos, un galán, como se podría decir, como yo lo veía él, ¿no? Para mí, me picó a cenar, y dije, ah, bueno, eso parece una novela, ¿no? Este, no parece de la vida real. Él vino a cenar. Él vino a cenar, coñón, y le metió más huevole, la puta madre. Él vino a cenar, y le metió más huevole, la puta madre. Él vino a cenar, y después a mi madre le dijo, este, ¿será verdad o no será verdad? Incluso le voy a dar una infidencia. Mi madre todavía hizo así, para ver si era de verdad él o no, porque yo creo que todo el mundo conoce a Cristina y le admira su carrera, ¿no? Este, hizo así o no sé, mi mamá sí lo vio, yo también lo vi, dije, pero sí, me llevo a cenar. Mal, y si en algún momento me hubiera ocurrido colgarme de su fama, o querer entrar a la televisión, o querer hacerme una pantalla, o un espacio en la televisión, a costa de... Wifi y 3G funcionan genial, que bueno que en la opción de teclado me hubiera cambiado. Para que nos sigan, tú sabías la hora, sabías exactamente dónde íbamos a salir, sabías todos, ahí tenías nuestras conversaciones, hubiera podido hacer todo un mundo de esta relación, ¿no? Mira, este ha cambiado, ¿ves? ¿Vera acá? Oh oh, me equivoqué. Ah, me olvidé. Vuelve acá. Diferente. La cámara sigue siendo un poco lenta también, para tomar foto. Lo único bueno es esto, nomás. Diferente aquí, Perú, él me había... Ojalá para acá, o fui de frente a la cámara. Diferente aquí, la cámara. Entonces, habíamos tenido muy buena química esa vez, pero ¿cómo terminó la noche? Para abreviar la historia, porque el tiempo es tirado en televisión. Te voy a contar. Esa noche te llegó a tu casa y te besó, no te besó. Te voy a contar aquí. Esa vez, terminamos de charlar, pero él no sabía que tenía en ese tiempo de un año. No, 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 no. No, 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 no. Porque eso fue, eso no fue ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?